Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Motoblog. Como bien sabéis, la DGT ha implantado el uso obligatorio de los guantes en vías interurbanas y si por una casualidad te pillan en un control de policía sin guantes, pues aparte de la multa te pueden llegar a quitar cuatro puntos del carnet de conducir. Yo de todas formas, el llevar guantes, el uso obligatorio de los guantes lo veo correcto. Yo siempre voy con guantes, invierno y verano. La sensación que me da y la seguridad que me da llevar guantes, el ir sin guantes no es lo mismo, no sé. Viendo esto digo, hostia, pues podría hacer un vídeo explicando algunos consejillos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un guante y los guantes que tengo yo, explicaros para qué los uso y dónde los he comprado, por si alguno de vosotros tiene interés en ello. Está claro que uno intenta comprarse un guante para todo, pero lamentablemente creo que eso no puede llegar a existir. Yo en la zona donde yo vivo, aquí en Barcelona, el frío no llega a ser todo lo duro que hay en otras comunidades, como yo qué sé, se me ocurre Castilla-León, Castilla-La Mancha y luego otras comunidades donde la lluvia está presente día sí y día también, como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco. Diferentes tipos de clima y ahí la gente, pues a lo mejor tiene otro tipo de guantes según acorde a esas necesidades. Por lo que me gustaría comentaros qué tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Lo primero que uno se tiene que preguntar es el tipo de moto que tiene, ¿no? Porque muchas veces el uso que le vamos a dar, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Si tienes una moto R, lo más seguro que un día de lluvia no salgas y lo más seguro es que vayas mucho por circuito o no, pero alguna vez por circuito vas a entrar. Por lo que lo más seguro que el tipo de guante que tú necesitas es un guante de piel, estilo Racing, con muchas protecciones, protecciones que sean ligeras, de carbono si es posible, de caña alta, de estilo circuito total, estilo Racing, que ya sabemos, os estaréis viendo la imagen que os puedo dejar de un guante Racing. Si tú tienes una moto versátil, es decir, es una moto que tú usas cada día, lo más seguro y lo bueno, lo que yo os podría llegar a aconsejar es el tipo de guante de tela, pero con inserciones de piel. Es un tipo de guante un poco más discreto, un poco más señorial, no llama tanto la atención. También tiene protecciones, pero no tantas protecciones como un guante Racing, pero bueno, que cumple bastante la función, ¿no? Aparte de lo más seguro que tenga refuerzos en las zonas donde más uso le vas a dar. Luego, si eres un motero que va a estar viajando por ahí, por todo el mundo, lo recomendable es tener un guante de piel y Gore-Tex porque te sirve tanto para verano como para invierno, no quizás un invierno extremo, pero sobre todo te sirve porque te vas a encontrar todo tipo de climatología. Y el tener un guante Gore-Tex te va a ayudar a ello, ¿no? A no empaparte la mano en caso de que te pille un chaparrón instantáneo, como por ejemplo ahora que tienes pinta de que me va a caer un chaparrón. Mucha gente lleva, si se va de viaje, lleva dos guantes, yo me he llevado dos guantes por si acaso, que si tienes un buen guante Gore-Tex de piel, pues te puedes intentar evitar eso, una pieza más de equipaje. Y luego, si eres usuario de moto urbana, de scooter, lo que a ti te interesa es tener un guante fácil de quitar y poner fácil, que sea cómodo. Quizás no te va a tener esas grandes protecciones como un guante Racing o un guante un poco más versátil, estilo Trail, pero bueno, va a tener esas protecciones mínimas para que en caso de caída te proteja. Otra de las preguntas que mucha gente se hace es, oye, ¿me compro un guante de piel o un guante de tela? Si miramos a nivel de seguridad, el guante de 100% piel es mejor a nivel de que si te caes, pues la abrasión que vas a tener con ese guante va a ser mucho menor que con un guante de tela. Pero, últimamente, los guantes de tela, como os he comentado antes, van teniendo inserciones de piel, como por ejemplo este, el que estoy usando ahora mismo, que es de tela. Todo esto amarillo, fluorescente, es de tela, pero en las zonas donde más tiende a sufrir un guante es de piel. Ese tipo de guante, respecto al frío, es mucho mejor que uno de piel entero. Otra de las preguntas que se hace mucha gente es, ¿guante de verano o guante de invierno? ¿O guante de entretiempo? Pues yo os recomiendo tener de los dos tipos, ¿no? Guante de verano y guante de invierno. Yo, porque soy bastante friki y bueno, como veréis a continuación, tengo muchísimos guantes, pero en invierno con un guante de verano vas a pasar frío y en verano con un guante de invierno vas a pasar muchísimo calor. Lo mejor es tener de dos tipos, ¿no? Dos guantes buenos, uno de invierno y otro de verano. ¿Qué diferencias suele haber, no? Con un guante de verano. El guante de verano es totalmente ventilado, suele ser de caña corta, mucho más ligero, más fácil de poner, son cosas que tienes que tener presente y lo recomendable es eso, tener mínimo dos guantes, verano e invierno. Otra de las preguntas que mucha gente se hace y que yo también me hacía es, ¿es necesario que el guante sea de Gore-Tex? Pues bueno, depende, ¿no? Si vas a estar viajando por ahí continuamente, pues sí que es recomendable, ¿no? Tener un guante Gore-Tex, más que nada por el hecho de evitarte equipaje, ¿no? Doble, pero si tu uso va a ser urbano y te pilla un chaparrón, pues bueno, se te van a mojar las manos, vas a sentir el fresquete en las manitas, vas a pasar un mal ratillo, pero bueno, no es indispensable. Pero es recomendable y más según el tipo de actividad que hacemos. Entonces, resumiendo, ¿qué guante me compro? Pues depende. Que yo estoy intentando replicar la información y como veréis a continuación, pues no soy el mejor indicado. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos guantes, ¿no? Entonces, vamos a ir a mi casa y os voy a explicar todos los guantes que tengo, cuándo los uso y dónde me los compré. Y luego ya vosotros, teniendo esa orientación, siempre bajo mi punto de vista, cada uno luego tendrá su opinión al respecto. Que por cierto, dejármelo en los comentarios y dejadme vuestra opinión. Si creéis que tengo lo suficiente guantes o me falta alguno, o creo que tengo, que tienes demasiados, etc. Vamos a crear un pequeño debate, eso sí, sin faltar el respeto a nadie. Vamos a compartir diferentes opiniones. Así que nos vemos en mi casa. Después de comentar encima de la moto cómo elegir un guante de moto, me gustaría enseñaros todos los guantes que yo tengo e indicaros dónde los he comprado para que tengáis una ligera idea de lo friki que puedo llegar a ser, ¿no? Y hay algunos guantes que son de alta calidad, otros de calidad media y luego otros de calidad basura. Vamos a empezar por los guantes de invierno. Y os voy a enseñar los primeros guantes que tengo, o los primeros guantes que me compré cuando tuve una moto relativamente grande, ¿no? Cuando tenía la R6 en la Kawasaki. Estos son los guantes, los primeros guantes de invierno que se podría decir que tengo. Son de la marca Axo, es de tela y luego tiene insertos de piel en las zonas más sensibles. Luego tiene como las bolitas estas para la abrasión, rollo como el traje clean, para deslice bien, evitar abrasión. Y luego está reforzado también en las zonas de unión del dedo gordo con los demás dedos y en la palma de la mano. Tiene solo protección en los nudillos. Ya tiene, por lo menos tiene cuatro, unos siete años. Los uso, no los uso para invierno, los uso para entretiempo, para el día a día. Estoy bastante contento, han tenido que ser reparados por mi madre varias veces. El tema del velcro este, pues bueno, se va soltando. Entonces, bueno, mi madre me va poniendo, cada vez que se me va soltando, pues me lo va repasando y me va añadiendo más velcro. Luego tengo otros guantes que son puramente de invierno. Son unos Alpine Star que me compré en el Outlet Moto. Son gordos, pero gordos gordos. Son Dry Star, por lo tanto en teoría son algo impermeables, pero bueno, si llueve mucho se quedan empapados. Son unos muy buenos guantes, tienen unos tres años, son de tela y luego tienen insertos de piel en las zonas donde más roce va a tener. Aparte, si veis aquí, tienen una parte reforzada. Y bueno, los uso cada día en época de invierno. Son así, aparte son llamativos. Los había negros, si lo sé me los he llegado a comprar totalmente negros. ¿Por qué? Porque el color este, el fosforito, se acaba llenando de mierda. Tiene este tipo de piel o acolchado interior para proteger del frío. Se quedó con olor a humedad, entonces tuve que meterle polvo de ese que venden en el Mercadona para el tema del olor de pie, se lo puse aquí dentro y luego puse unos atrapahumedades dentro. Y ahora, la verdad que se han quedado perfectos. Valen alrededor de unos 50 euros me costaron. Luego, recientemente me he comprado otros guantes de invierno, también en el ULENMOTO. Son de la marca V4, son Gore-Tex. Los compré por eso, porque son Gore-Tex. Son de invierno también, son bastante gordos. Y estos los uso en invierno, pero cuando voy a hacer ruta ya establecida. Es un guante muy, pero que muy bueno. Totalmente de piel, encima es Gore-Tex. Con protecciones de carbono en los nudillos. Luego tiene aquí el certificado del CE, que es, a ver si lo veis aquí. Tiene protecciones también aquí en las palmas. Y la verdad que no le puedo sacar ninguna pega. Los he usado un par de veces, estoy muy contento. Son bastante dentro, abrigan muchísimo. Cuando te acostumbras a ellos, al final puedes tener bastante tacto. Y me costaron 59 euros. Creo que aún están disponibles en el ULENMOTO. Así que si queréis iros allí, acercaros y probarlo, muy recomendable. Son muy cómodos. Ahora os voy a enseñar los guantes más caros que tengo. Son de la marca Klim. Y es un amor, odio a estos guantes. Son unos guantes muy cómodos. Son Gore-Tex también. Totalmente impermeables. Son súper ligeros. La piel que tienen es realmente buena. Luego tienen aquí unos insertos plásticos para el tema de la lluvia. Para pasártelo con la visera. No sé, la piel es calidad pura. Es decir, estos guantes son de invierno también. Pero bueno, a partir de 10 grados para abajo ya empiezas a pasar frío. Estos guantes también los uso para hacer off porque son muy cómodos en época de invierno. ¿Qué pasa? Que tienen aquí una membrana interior que no sé qué ha pasado que se ha despegado. Y claro, como se suda en off, se suda tanto, se te queda enganchada ese tejido a la piel. Y cuando te lo sacas, ¿qué pasa? Que se sale. Y es un puto rollo. Os lo digo en serio. Porque ahora, para volver a ponerlo correctamente, tengo que meter los dedos, meter los dedos aquí fuera, buscar ahí con paciencia y luego volver a meter los guantes. Tengo como un poquillo de rabia a este guante. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros si tenéis este tipo de guante. Y es un poco incómodo. Sobre todo si os sudan las manos. Por lo demás, si no ha sudado la mano, pues bueno, tenéis que tener cuidado a la hora de sacarlo. Lo pilláis aquí y ya sale. Yo os digo, no sé si me ha salido rana. Y estos son los guantes que tengo así de invierno. Ahora os voy a hablar de los guantes que tengo de entretiempo y verano. Más tirano a verano. Estos guantes han sido todos comprados en AliExpress, ¿vale? Para que veáis las calidades. Hay algunos que me han salido buenos y otros que, bueno, me han salido un poco ranas, ¿no? No estoy contento. Estos son unos guantes de imitación de la BMW, de los GS Pro. Son chinos. Los uso mucho en entretiempo. Tienen, aunque parezca mentira, tienen insertos de piel. Tienen aquí protecciones en los nudillos. No serán de buena calidad. Tienen un poco de ventilación. Pero el resto sí que es piel. Y luego tiene, aquí podéis ver, en la zona de unión donde se coge el acelerador, tiene aquí refuerzos de tejido. Tienen tres años estos guantes. Hace tres años que los compré. Aparte, luego aquí en la palma, tiene también el tema de las bolitas estas antiabrasivas. Estoy muy contento. El problema de este guante es el tema del cierre. Es demasiado corto. Queda aquí muy en el límite. Entonces queda mucho velcro aquí por coger. Entonces enseguida se te abre. No es gran cosa, no es problemático, pero bueno, este no sirve para sacar y meter la chaqueta por dentro. Bueno, este es un guante que ha sido arreglado por mi madre. Por el tema de aquí, del velcro, que no servía mucho. Me costaron 20 euros. Ya están tocadetes, pero bueno, yo creo que una temporada más me van a aguantar. El verano pasado me compré otros por Aliexpress. Son estos de imitación de Revit. Os puedo decir que hice el curso de off en Enduro Park. Enduro Park está patrocinado por Revit. Y le enseñé los guantes y me decía que era imposible que estos fueran de China. ¿Por qué? Porque eran exactamente iguales a los que él tenía. Eran iguales. Os lo puedo asegurar. Y estos guantes estoy muy, pero que muy a gusto con ellos. Son totalmente de verano y para hacer off va muy bien. Tienen la palma de piel. Tienen aquí refuerzo en las muñecas para, en caso de necesitar deslizar. En la parte frontal esta son de tela. Las protecciones no son gran cosa. Son así de plasticucho. Es decir, si te golpeas no te va a salvar de hacerte daño, por supuesto. La de aquí abajo sí que es algo más dura. Tiene mejor cierre que los de BMW. Tienen más superficie de velcro. Y que tuve que hacerle a estos guantes o que me ha hecho mi madre. Me modificó y me arregló un poco el tema del velcro, ¿vale? Para que, ya sabiendo que me pasa bastante esto, pues ya me la ha reforzado. Y aparte la tira esta de aquí también me la ha reforzado, ¿vale? Para que quede más dura. ¿Por qué? Porque es un guante que para ponértelo bien necesitas estirar de aquí. Y como venía, a los dos días me lo cargué. Y bueno, me lo tuvo que reforzar y ya me lo reforzó los dos. Es que son totalmente iguales y los he usado, le hice la Roddy, así no los hice la Roddy con él. Hice el curso off-road en Enduro Park también con ellos. Y estoy muy contento. 20 euros también. Y por último tengo los peores guantes de la historia. Son unos guantes totalmente de verano. Estos los uso, algunas veces los he usado, pero creo que los voy a tirar. Son bastante malos, valen 6 euros. Es cuando hace muchísimo calor, sí que me los pongo porque prefiero llevar algo al no llevar nada. Me tengo que mirar unos guantes ya de verano un poco más buenos. Son bastante malos. ¿Veis las bolitas estas de antideslizamiento? Y estos se han ido soltando. Los intenté usar cuando hacía el curso off-road y a la hora me los tuve que quitar porque es el que generaba aquí un pliegue. Y era imposible. Me hacía muchísimo daño. Tiene protecciones y tal, pero bueno, son guantes malos. Son guantes de 5 o 7 euros. Es decir, no se puede pedir nada más. Mi madre también me reforzó el tema del velcro. Lo dicho, son unos guantes bastante malillos. Y nada, ya os he mostrado todos mis guantes. Así que volvemos a la moto y despedimos el vídeo. Bueno, pues ya hemos visto todos los guantes que tengo. Espero que os haya servido, que os haya ayudado. No hayamos pasado un buen ratito juntos, que os pueda servir de ayuda y de guía. Y si no es así, pues bueno, lo lamento. Dejármelo en los comentarios como os he comentado antes. Y ahora ya solamente queda despedir el vídeo de hoy. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. Hoy es viernes y el cuerpo lo nota. Vamos a hacer un poquito de off. Vamos a ello, chavales. ¿De qué marca era Patrick? Ven un momento. Vas a salir en el vídeo. Un momento. Un momento, ven. No. Ven. No. Que sí. No. La gente me está llamando desde ahí, que salga. No, hasta que no pedáis esto de likes, no salgo ninguno. Es así de simpática con vosotros y conmigo aún más.